Y fíjese que 4.200.000 personas podrían quedar sin ahorros previsionales de autorizarse un segundo retiro de los fondos de las AFP. Así lo expuso el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Todos los detalles nos los cuenta Cristian Pino esta noche. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, tras realizar un balance de lo que ha sido el primer retiro del 10% en el cual se estableció, entre otras cosas que a la fecha se han pagado 94% de los afiliados han recibido su pago al sistema. El superintendente detalló los efectos de un posible segundo retiro en los ahorros previsionales. Veamos. Al 1.900.000 personas que agotaron todo su saldo en la primera instancia, se sumarían otras 2.300.000, lo que hace un total de 4.200.000 personas que quedarían sin sus ahorros. De un total de 11 millones, creo que son. De un total de 11 millones, exactamente. Al revisar, ahora avanzamos en los efectos de los montos en las pensiones, tanto de hombres como de mujeres. Con los dos retiros, el impacto sería en promedio de un 23% de caída en las pensiones mensuales. En el caso de las mujeres, la baja es aún más porque alcanza incluso hasta el 28%. Para traducir estos porcentajes al efecto de dinero, la superintendencia realiza varias estimaciones. ¿Cuáles son estas? Veamos. Si una persona, por ejemplo, comienza a cotizar a los 25 años, tiene un sueldo promedio de 500.000 pesos y jubila en la edad legal mínima, el efecto iría en el siguiente rango. En el caso de las mujeres, la pensión sin ningún retiro sería de 105.550 pesos. Ahora, sumando los dos retiros, esta bajaría a 88.145. ¿Y qué pasa con los hombres? Iría de un total de 190.741 pesos sin ningún retiro a 167.316. Ahora, cabe la pregunta, Mónica, ¿qué hago para recuperar estos montos si se efectuaran estos 12 retiros? Bueno, ahí también hace una proyección de la superintendencia que bajo las mismas condiciones de sueldo, la extensión de la vida laboral y la edad de jubilación, la mujer tardaría tres años, siete meses en recuperar lo que ya se ha perdido. Y en el caso de los hombres serían dos años, nueve meses, si sumaran estos dos retiros de 10%. Es decir, no lo que perdió la mujer, sino que lo que retiró y para recuperarlo tendría que trabajar tres años más, siete meses, casi cuatro. Exactamente. Así es. Perfectamente. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Importante conocer esas consecuencias, porque es una discusión pendiente.